... Los hechos cotidianos de Villa Garibaldi, Parque Sicardi nos traen hasta la esquina de 637 y 15 donde este Ford Ka que tengo a mis espaldas en la madrugada de hoy alrededor de la una y media equivocó el trayecto de su curva y en vez de doblar unos metros más adelante donde está la calle lo hizo unos metros más atrás y terminó de punta en la zanja aquí enfrente nuestro tenemos una luz que no podríamos determinar si en ese momento estaba encendida probablemente el error puede haber estado en que falte iluminación de hecho sabemos que esta calle no tiene muy buena iluminación pero bueno, lo que nos dice el parte policial es que esto sucedió alrededor de la una y media de la mañana y que no hay heridos de gravedad eso es lo más importante no es fácil de salir de un auto que está en esas condiciones porque al golpear por ahí se traman las puertas no resulta sencillo pero esta es la información a esta hora de la mañana estuvimos recién con la gente del remolque que venía a hacer el auxilio de este vehículo pero al encontrarse en esta situación de punta en la zanja no es un remolque convencional por eso se retiró ya que depende de una extracción bueno, y eso tiene algunas connotaciones, digamos, aparte la información es esta un auto caído en una zanja en una alcantarilla que es peligrosa, dicho sea de paso obviamente que no habría que pasar por acá pero está muy abierta, digamos no tiene ningún tipo de señalización no tiene ningún poste ni siquiera una cobertura como para determinar que allí existe alrededor de la una y media de la mañana bien decíamos sin heridos de gravedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!